Son los días tan perfectos cuando los sientes latir Cuando grita el universo, cuando amas para existir Cuando ríes, cuando lloras, cuando hay un corazón ahí Cuando sale el sol y tu vida es tan grande para mí Y eres todo lo que hoy necesito para ser feliz Eres agua y la sed que tengo dentro de mí Eres tú como hoy, quiero que sea el color De los días que me faltan mientras llueve entre tú y yo Mientras llueve entre tú y yo Un segundo, un minuto, solo una vida más Mientras se derrumba el mundo, tengo tus labios para respirar Y eres todo lo que hoy necesito para ser feliz Eres agua y la sed que tengo dentro de mí Eres tú como hoy, quiero que sea el color De los días que me faltan mientras llueve entre tú y yo 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 Mientras llueve entre tú y yo